Fíjense que los colores que vamos a mover a continuación que serían el rojo y el verde Rojo se mueve con lo que tiene que ver con la pasión, los intereses, la armonía de la parte sexual Lo que tiene que ver con la armonía del ser humano El rojo se manifiesta con lo que tiene que ver con batallas, luchas, guerras, amores, sentimientos, deseos sexual Es importante saber manejar el color rojo El verde, el verde en muchas ocasiones se manifiesta como la naturaleza Lo que tiene que ver con la sanación, lo que tiene que ver con la ingesta de comida Todo lo que tiene que ver con el color verde, cuando tú te lo coloques encima para poder utilizar la colorometría Es importante saber manejar el verde El verde yo lo utilizo muchísimas veces para que las personas tengan sanación a nivel de lo que es la salud Tanto interno como externamente Lo que tiene que ver con el verde en muchas ocasiones Lo que tiene que ver con la naturaleza Lo que tiene que ver con la naturaleza Lo que tiene que ver con la naturaleza Lo que tiene que ver con la naturaleza